Esta es la historia de aquellos que se alzaron contra la reina dragón antes que los héroes de la lanza. Esta es la historia de aquellos que abandonaron cuanto conocían por el bien común. Esta es la historia de Calaman y Bogler, los cuales hace mucho fueron pastos de las llamas. Esta es la historia de héroes de antaño convertidos en monstruos de la hora. Esta es la historia de oscuros secretos y grandes tesoros. Esta es la historia de los defensores de Calaman, los primeros héroes de la era de la desesperación, de sus dudas y sus miedos, de sus éxitos y fracasos. Esta es la historia de esos aventureros. Hola y bienvenidos una semana más a Roleros con Sombrero, donde en esta ocasión traemos otra... ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Un sombrero. Ah, vale, vale. En esta ocasión traemos otra partida de Dragonlance, las sombras de la reina dragón, que no puedo enseñar mi libro porque no está en Madrid, tampoco está en Sevilla, no sé dónde está... No sabemos en qué caja estará, pero aparecerá en algún momento. Lo bueno es que si no lo encuentro, pues me puedo comprar la versión coleccionista. ¿En qué caja estará mi dulce Dragonlance? ¿Me pasaré las noches? Es que hablo enviado por correo y así te lo hubiera localizado yo. Eso es cierto. Y bueno, como sabréis, esta partida, que está ambientada en la época de la guerra de la lanza, hace que nuestros héroes, unidos por las vicisitudes del destino, de la muerte de su viejo amigo, mentor, aliado y desconocido, conocido para algunos, Ispin Escudo Verde, hizo que se juntasen debido al funeral su conocido Ispin Escudo Verde y que les llevó a enfrentarse contra el ejército del dragón rojo a ayudar al pueblo de Ovoler a escapar. Y ahora a trabajar en la ciudad de Calaman como una fuerza especial con el fin de ayudar a la ciudad a defenderse del ejército del dragón rojo, que planea conquistar todo Kryn para dejarlo en manos de su reina oscura, Taquisis. Nuestros aventureros son Mario, que interpreta a Cerovi, un joven dragón de cobre, que poco a poco está revelando sus poderes draconidos. Bueno, no draconidos, sino draconiles. ¿Cómo estamos hoy, Mario? Estamos bien, cansado, con calor, pero con ganas de matar a Bacaris, digo, de jugar hoy. Ya, ya. Y de Rich, hablando de matar a Bacaris, tenemos también a José, que interpreta a Cerdán, el centauro bárbaro de El Bosque Negro. ¿Cómo estamos hoy, José? Pues muy bien, yo también tengo muchas ganas de interrogar al goblin y de hacerle la que lleva a Bacaris. Al goblin, no, al draconido. Al draconido, perdona. Y de hacerle la que lleva a Bacaris, eso sí. Una persona que quizás no quiere hacerle con tanta fuerza a la que lleva a Bacaris, pero que sí que quiere resarcirse un poco con ese dracónido al que dejó inconsciente, es Eneko, que interpreta al bueno de Oli, ex caballero de Solamnia, convertido en granjero y en padre de familia. ¿Cómo estamos hoy, Eneko? Pues muy bien, contento, muy animado y con ganas de interrogarle, por decirlo de alguna manera. Igual le dejo al goblin que lo haga él. Y también tenemos a Sandra, que interpreta a Vainilla, la monje Kender, también del Bosque Negro, hermana de Cerdán y persona que te puede reventar la cabeza de una hostia. Literalmente la expresión, te pego una hostia y te pongo a bailar, la hace ella. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, con muchas ganas de ver qué pasa hoy. Y por último, pero no por ello menos importante, vuelve el bueno de Tarly a manos de Javi, que se había ido a hacer su prueba de la alta hechicería. Los que estáis viendo la campaña por YouTube, ya habréis visto su prueba, ya habréis visto lo que le ha pasado. Y pues el grupo va a descubrir ahora qué le ha sucedido. ¿Cómo estamos hoy, Javi? ¡Estoy vivo! Y con muchísimas ganas, pero estigo vivo, pero muerto. Muerto de ganas de jugar Dragonlance. Bueno, vale. Pues, como recordáis de sesiones anteriores, el bueno de Tarly viajó hasta la torre de hechicería de Weyred para llevar a cabo su prueba de la alta hechicería y convertirse en un auténtico miembro de la orden de la alta hechicería. Mientras tanto, el grupo conformado por Cirdan, Vainilla, Oli y Cerobi ayudaron a la ciudad de Calaman con varios trabajos. Uno de ellos, el de ir en busca de una noma llamada Tatina, la cual había sido la creadora del Draco Hervidor. Una máquina capaz de lanzar llamas con la forma de un Dragon Cutes fue utilizada en Bogler para destruir las casas y cubrirlo todo en llamas. Tras poner a salvo a Tatina después del ataque de unos Goblins, nuestro grupo fue a investigar los bosques en busca de unos exploradores que habían desaparecido. Y gracias a la ayuda de dos aliados Kenders, consiguieron llegar hasta los bosques, encontrar al grupo de Draconidos que había capturado a los exploradores y acabar con ellos. También les produjimos un ataque de ansiedad tanto a Oli como a Cedan porque no paraban de serles sustraídas sus pertenencias. Y acabamos la última sesión con Oli dejando inconsciente a un Draconido para llevarlo al Castillo de Calaman para interrogarlo. Así pues, con el resumen hecho con muchas ganas de empezar, os voy a hacer una pregunta. ¿Estáis todos listos? Sí. 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 Muy bien. Pues en ese caso, estamos en un lugar oscuro y húmedo. Un par de ratas se mueven por las piedras mojadas de la humedad. Y se pasean por la paja de esta sala. Una antorcha cuelga en cada una de las paredes de esta zona. Y una gran mesa de madera está en el centro. La puerta se abre y dos guardias de Calaman la abren para revelar a una mujer de pelo corto y con una capa negra de plumas de cuervo. La mujer, con su maquillaje noble y su aspecto sereno y serio, entra con las manos agarradas en esta posición y lentamente se acerca hacia esa mesa. Al lado opuesto hay un dracónido, un dracónido bossak capaz de lanzar magia y que nació de los dragones de bronce o de los huevos de los dragones de bronce seguramente. Si los droppel eran los que habían producido a los bass. Y junto a esta figura está la Marshal Vendry. Esa mujer que se encarga de la protección de Calaman. Y junto a ella también cuatro aventureros. Oli, Aenilla, Tirdan y Zerobi. Cuando llega, Wiham, la maga de Calaman, la actual aliada de Vainilla y de Zerdan y conocida del resto del grupo, os observa, os mira y dice, ¿dónde lo habéis encontrado? En el camino, en una expedición. Por allí y señala una dirección cualquiera. Al parecer él y su grupo habrían acabado con una batida de exploradores de Calaman. ¿Y por qué razón estoy aquí? Tras lo cual Vendry dice, por si no le sacamos la información suficiente, nos gustaría tenerte aquí. Wiham cierra los ojos y dice, por servir a Calaman o lo que sea. Tras eso Vendry coge un cubo lleno de agua, se lo tira a la cara al Bossak, el cual abre esos ojos amarillentos con una pupila de gato y empieza a retorcerse. Está sentado en una silla, sin su armadura ni sus armas, solamente con sus ropas simples. Y está encadenado a los barrotes de hierro que unen la madera a éste. Cuando se mueve, dice, ¿dónde estoy? ¿Por qué no estamos en el bosque? ¿Dónde me encuentro? Porque te hemos capturado y ahora vas a responder a nuestras preguntas. ¿De verdad creéis que voy a traicionar a los míos? Oli simplemente está justo detrás de Firdan, depurando de la bala como un gato enterrado. Levantando la cabeza de vez en cuando y tirando los puñitos. ¿Vale? ¿Qué queréis hacer los demás? Yo voy a respirar hondo y a intentar encontrar toda la paciencia que tengo en mí, que no es mucha. Pero espero que sea la suficiente. Porque no me pienso con Tiner, si se pasa. Y yo estoy como un paso más atrás que el resto, porque la verdad es que para Vainilla esto está siendo un poco fuerte. Y sabe que quiere estar ahí, pero no se ve con la capacidad de tomar parte en la conversación. Pero sí que está pendiente porque que Oli y Zirdan le amenazaran de esa forma a la hora de capturarlo y tal. Sí que le ha preocupado, al final Vainilla no tiene maldad ninguna y no llega a comprender tampoco esa furia tan grande. Entonces, casi que está alerta porque las cosas se vayan de madre para ponerse ella en medio. Y está como eso, apoyada en la pared, con su jupac, escuchando. Bueno, quería decir que es en esa misma cuerda, porque a Oli le podéis ver perfectamente que está muy alterado. Todavía está un poco más tranquilo que el otro día, pero sigue con su entrenamiento y la forma de ser de él. Siempre lo han intentado templar, intentar ser justo y ser recto y no sobrepasarse, incluso poniendo la otra mejilla. Pero en este caso la situación lo ha estado superando porque, claro, antes era él solo. Ahora ve la existencia de esa criatura como una amenaza para su familia, su mujer y sus hijos. Y le está costando muchísimo contenerse y simplemente aplastarle la cabeza ahí mismo. Entonces, le veis que está intentando no participar porque es en plan, como no me contenga, como me pongo a hablar con este tío, no sé si voy a ser capaz de aguantar. Yrdan quiere pensar que es el poli bueno de momento. De momento. Básicamente. De momento. Muy bien. Pues en ese caso, si no le vais a preguntar, va a tomar Vendry la iniciativa. Vale, ¿qué quieres preguntar? Yo iba a preguntarle. ¿Cuántos sois dentro de la ciudad? Lo sabemos. Al menos tres, ¿verdad? Abre las... Abre los labios. Guligaros y merga, ¿verdad? ¿Cómo? Guligaros y merga, ¿verdad? ¿Puedes ver cómo abre la boca y se muestran sus dientes, emitiendo lo que probablemente sea una sonrisa o lo que parece ser una sonrisa para esta extraña especie que a día de hoy todavía no comprendéis muy bien qué es? Y dice, ¿ya te gustaría a ti que te lo dijese? Somos suficientes. ¿Ves a esa señora de ahí? Es una capa negra. Y seguramente no sea tan educada contigo como lo vamos a hacer nosotros. Así que ya puedes largar por esa puta lengua bífida que tienes. ¿Es una tirada de intimidación, por favor? Un respeto a las lenguas bífidas. Un 20. Hostia, pero... No natural, pero... No natural, falso, ¿no? Es un 20. Vale. Ves a la... A la maga negra, a Wiham, y ves cómo extiende la mano. Y empieza a hacer un efecto con el hechizo taumaturgia. Y podéis ver unos grandes brillos de su mano y dice... Hay muchas formas de hacerte hablar. Aunque no sé lo que quedará después de que acabe contigo. Ella... Eh... Perdón. Eh... El draconiano... Eh... Se asusta un poco, se amedrenta. Dice... Vale, vale, hablaré. Somos... Hay tres... Capitanes... En... Calamán. Los tres cuyos nombres has dicho tú, Centauro. Más luego sus subordinados. Uno... Se supone que... Cada uno tiene... Una campiña de cuatro vas con ellos. Pero... Uno de ellos ha cedido a sus soldados a los demás. Eso son como... Más de diez, ¿no? Hemos hablando de quince infiltrados. ¿Quién se ha ocupado de envenenar la bebida? Nuestro plan... Nuestras órdenes eran... Envenenar la bebida de una taberna famosa del lugar para que poco a poco los trabajadores de Calamán se enfermasen. Y la ciudad no pudiera respirar. Después... Eh... Nosotros recibí... Uno de ellos recibía el cargamento y otro lo distribuía. El tercero se encargaba de buscar... Nuevos sitios donde llevar la mezcla. O le iba a preguntar desde la otra punta de la sala. El río. El río está seguro. El suministro de agua potable de la ciudad. ¿Lo habéis tocado? No, no podríamos tocarlo. Es demasiado grande. En este caso, de momento, tenemos que cerrar esa taberna. Aunque todos nuestros hombres están cagando y meando desde Bogler... Y teniendo en cuenta los restos y cenizas de vuestros cadáveres... Y la carne quemada y la madera de vuestros edificios... Probablemente llevéis días bebiendo mierda. Me voy a quitar un punto de paciencia. Sí, yo también. Yo le iba a dar dos pasos hacia adelante y ya como... ¿Usáis algún piso franco? ¿Alguna dirección que nos puedas dar? Hay una taberna. Una ninfa seductora. Se la utiliza, Goraz. Y luego tenemos un almacén en los puertos. El tercero viaja de un lado a otro. ¿Quién es el que ha viajado de un lado a otro? El que está solo, ¿no? Sí. Le gusta trabajar solo. Le molestan los demás. Dice que solamente se ponen en medio. ¿Has dicho que... Yo te lo pregunto yo. ¿Has dicho que es Goraz el que está por su cuenta? No. Goraz es el de la taberna. Vale. ¿Tienes los nombres ahí, te digo? Sí. ¿Quién es el que va un poco por su cuenta? Lo acabas de decir, pero no lo he apuntado. Sí, pero tienes los nombres por ahí. Tenemos Guli, Garos y Merga. Vale. He dicho Goraz, pero es Garos. Vale. Merga es el que va por su cuenta. Guli es el de los muelles. Sí. Por... Uy, va. Se me ha fastidiado esto ahora. Vale. Pero sí, dice eso. Vale. ¿Y el cuerpo principal de tu ejército? ¿A cuántos días se encuentra la columna principal? El ejército está en Bogler. Nos hemos asentado allí. Por eso la capturamos. Nosotros vinimos como avanzadilla. Fausto, quiero saber si este hombre está diciendo la verdad. Bueno, tiene perspicacia. Voy. Insight. Ya, ya, ya. Voy, voy, voy. Es para la traducción. Porque aquí en el propio sombrero jugamos y aprendemos. Tenía que abrir la ficha y eso. Edutainment. 24. Vale. Este tío está bastante cagado con lo que ha dicho... Con lo que han hecho Oli y Zirdan. Está bastante aterrado y Wiham está de fondo. Está diciendo completamente la verdad. Está aterrado, pero a veces suelta esas pullas o suelta esos insultos o esas amenazas. Simplemente para intentar tomar el control. Pero él sabe que en cualquier momento a Zirdan se le va la cabeza y con ese hacha que tiene en la espalda puede cortarle la cabeza. Pues vais a escuchar a Vainilla decir de fondo. No está mintiendo. No está mintiendo. Nos encargábamos de llevar a los que nos encontrábamos en el bosque a una localización segura. Y luego está la tercera avanzadilla. Hay un regimiento que vino de Vogler como nosotros que tenía varios Goblins con ellos. Pero también tenía otras cosas. No sé muy bien cuál es su misión. No nos lo han dicho. Lo único que sé es que la os dirige a alguien fuerte. Una ogresa. Tampoco seré yo el que te lo diga. Ah, creo que es mi amiga. La que me capturó. Dirigió el ataque a Vogler después de la destrucción del ejército de vuestra ciudad. Otra cabeza que rodará más pronto que tarde. No te preocupes. Yo, por mi parte, no tengo nada más que preguntarle a esta escoria. Voy a sacar el hacha y me voy a quedar a su lado, en plan. Siguiente. De fondo se escuchaba iris a decir, has dicho que había una tercera avanzadilla. Sí, la de Golgkag. Maestra de armas. Es más grande que la nuestra. Pero no sabemos dónde está. No nos dijo ni su posición ni se ha comunicado con nosotros. Puede estar en cualquier parte del bosque. ¿Por qué a ti no te da miedo morir? O sea, ¿por qué a ti te da miedo morir? Cuando a tus compañeros les preguntamos, decidieron morir por su señora. ¿Por qué? Me habéis capturado. Si ellos mueren, sus almas servirán a la... Reino oscura en el abismo. Recibirán todos los placeres de sus seguidores. Yo he sido deshonrado. Lo único que me espera en el abismo es el sufrimiento y la tortura eterna. Pues yo creo que estás acojonado. Porque sabes que hay destinos peores que la muerte. Y vuelvo a señalar a Ouija. Es como pone una cara de asco y como que intenta echarse un poco para atrás, pero no puede porque está atado a la silla. Yo ya voy a mirar a Vendry o a Ouija. O sea, es el momento de preguntarle algo. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta que hacerle? Vainilla sigue mirándole desde el ecos. Yo no sé si tenemos forma de saber quién es... O sea, cómo identificar a esta gente, a los que están ya infiltrados, si tienen... Puedes preguntárselo. Vale. ¿Cómo identificamos a los que están infiltrados? ¿Están disfrazados? ¿Ocultan? Los Sivak son una versión más mayor de los míos. Provienen de dragones de plata. Son capaces de disfrazarse a voluntad. Pero son más altos. Si tuvieseis algún mago que pudiese enseñaros esos disfraces, podríais. También sabéis dónde está la ninfa seductora y dónde está el muelle en el puerto. El tercero quizás os cueste más. ¿Puedo mirar de reojo, comprobar la estatura de la señora que viene con nosotros? ¿Wihan? Sí. Es la estatura normal. O sea, tú conoces a Wiham. No, tú no conoces a Wiham, de hecho. Es la primera vez que la conoces. ¿Ves cómo giras la cabeza para mirarla y ella te devuelve la mirada y te pone como un rostro como ofendido, porque sabe lo que estás pensando? Tras lo cual dice, no, no soy una draconiana disfrazada. Lord Guerrero. Para mí intentar disimular que efectivamente es lo que estaba pensando. No, 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 no lo pensaba por ti. Ha dicho que los magos a lo mejor podíais deshacerse. Pensaba que igual tú podrías. Pero efectivamente estaba pensando que ya podía ser una draconiana. A mí un temblor me recorre el espinazo por el mero hecho de haber existido la remota posibilidad de haberle revelado el secreto del bosque oscuro a un draconido. Por un momento me he acojonado. Salvo que no queráis preguntar nada más a esta criatura, sí. Si veo que nadie le va a preguntar nada más, ¿vale? Vendry quiere hacerle una pregunta. Pues entonces después. Has mencionado que estabas capturando a gente en los bosques. ¿A dónde los llevabas? A una granja. A las afueras. Junto a las montañas. ¿Por qué? No lo sé. Tan solo sé que allí un grupo de mi cometida, mayor rango que yo, se llevó a unos cuantos goblins y algunos vás para algo, pero no me han dicho qué. Yo solo llevo a los secuestrados a ese lugar. Y va a preguntar, ¿por qué habéis elegido atacar a Calaman? Porque desde Calaman podemos viajar a todo Kryn. Podemos hacernos con ella. Aparte, nuestro señor... Eh... Quiere hacerse con este lugar. ¿Qué quieres preguntar, Vainilla? Vainilla está... Eh... Dándole vueltas a algo. Y se va a acercarse por primera vez. Y va a preguntar... ¿Y qué esperas que pase contigo ahora? Que me encerréis en una celda y me dejáis pudrirme. Sin que me cortéis la cabeza. Me voy a girar al resto. ¿Y si lo usamos? ¿A nuestro favor? Yo ahora que está blandito, y que le veo como flaquear un poco igual la fe, voy a mirar a Vainilla, voy a sentir. Voy a... Si hay igual en alguna mesa una jarra con agua o algo por el estilo, le voy a ofrecer. De bebida. Puede ver... La jarra llena de agua como agua de mayo. Y se lame un poco los labios cuando la ve. Pues voy a servirla en un vaso. O directamente desde la jarra a Valla. Y se le hago. Le voy a ayudar a beber porque tiene las manos atadas, ¿no? Sí, él bebe tranquilamente el agua. Hasta la que Olia está un poco más tranquilo también al verle que ha cooperado. Y... Y al perdicho Vainilla eso, le ha dado una idea, ¿no? ¿Qué sacas tú de esto? Te están utilizando. Eres carne de cañón. No les importas. No sois vosotros los que vais a conquistar nada. Son... Solo vuestros líderes. Tú solo eres una pieza más de este granaje. Es... Prescindible. Les dan igual. Nadie va a venir a buscarte. Nacimos por la voluntad de la reina oscura para llevar a cabo su misión horrible. Sabemos que el fracaso significa la muerte, pero que la victoria es la gloria, tanto para nuestros líderes como para nosotros. Que yo haya decidido que prefiero vivir a morir no significa que no haya dejado de adorar a mi madre. ¿No es que tú acaso no quieres a tu madre, caballero? Quiero a mi madre. Igual que quiero a mis hijos. Pero mi madre me quiere a mí. Mis hijos también a mí. A ti. Tu diosa no te quiere. Te ha abandonado aquí. Mi diosa... Tú eres una pieza, eres un arma. Mi diosa me quiere y cuando llegue mi día... Me convertiré en polvo y llegaré al abismo. Y me torturarán, sí. Pero vosotros... Os consumiréis aquí bajo el fuego y las hachas. Cuando mi señor llegue aquí, con su hueste oscura, lloverá fuego del miedo. Pues vuelvo a mirar a vainilla, como pues... Este parte que no está promedio mucho por la labor. Nada, vainilla baja la cabeza. Vale, pues... Supongo que... Supongo que Wiham podrá encontrarle algún... Uso. Sí, yo me quiero poner a ella. Seguro que estará encantada de investigar. Voy a hacer... Wiham va a extender la mano. Va a sacarla. Y va a hacer un pequeño símbolo con un glifo. Y... Unos rayos purpurios emanan hasta los ojos del dracón. Y del cual empieza a retorcerse. Y ella suelta una palabra. Minfa. La misma que utilizó para lanzar, detectar pensamientos contra ti. Aimilla. Vamos a hacer una salvación por parte del bossa. Y va a superarla. Y... Mientras está haciendo los gestos, dice... Se resiste. Dejadme que... Intente y empieza a mover las manos y a... Mover los rayos mientras el bossa empieza a convulsionar, a moverse. Y pega un fuerte grito. Me voy. Y en ese momento, cuando vas a irte, se abre la puerta de un portazo. Y un caballero de solamnia. Vestido con una armadura perfecta. Acompañado de otros dos caballeros que llevan la cara tapada por un yelmo cerrado. Darret. Entran allí. El caballero que no porta ningún yelmo. Un hombre negro con un rostro severo marcado y con unos grandes pómulos. Parece enfadado y Wiham pierde la concentración en ese momento. Y... Mirando hacia todos lados, dice... En el nombre de... De los dioses. ¿Qué demonios están haciendo aquí ustedes? Salvar Calaman. A ver. Perdón, me voy a continuar. Dice... Señora... Señora Vendry. ¿A esto se ha reducido la ciudad de Calaman desde que los caballeros no estamos aquí? ¿A torturar y a herir a la gente? Habría de darle vergüenza. Yo no llamaría gente a eso. Creo que es demasiado generoso. No se le ha puesto un pelo encima. Por eso estaba convulsionándose en la silla. Tras eso... Un simple hechizo. Razón tiene. No se le ha puesto nada encima. Tampoco se le ha herido. De hecho, se le ha dado agua. ¿Ves cómo...? ¿Yo le conozco a este hombre? Sí. Reconoces a este hombre. Te estaba buscando el nombre justo. A ver, un momento. A ver, un momento. Perdóname. Perdóname. Sí. Yo personalmente Nico no sabe quién es. Te lo puedo inventar, eh. Sí, no, no, no. Pero que es que tiene un nombre. Vale. Ves que el tipo es Lord Hallen Uth Benker. Antiguo escudero de Lord Gunzas. Actual jefe de la Orden de la Corona de los Caballeros de Solango. Entrenaste con él de joven. Lo conoces bien. Un tipo carismático y afable, pero severo cuando hace falta. Tarred, que aparece al lado, dice... Perdóneme, señora Vendry, pero no me he podido resistir a lo que me pedía. La medida es clara anteriormente. Sí, y menos mal que he llegado a tiempo. ¿Quién sabe lo que le hubierais hecho a esta criatura de no haber llegado aquí? ¿Y si le freís el cerebro y luego no podéis interrogarlo más? Y Wiham dice... Hay muy pocas probabilidades de que eso pueda suceder. Además, creo que le hemos sacado casi todo lo que necesitábamos. Bueno. ¿Y a ti no te da vergüenza, te dice Oli? Un antiguo caballero de Solania comportándote como si fueses un matón de una mafia. Lo conozco, dices, que éramos en plan del mismo rango cuando yo era... Sí. Era... No era tu amigo del alma, pero sí que conocido de la cuadrilla. Lo acabo de compartir para que lo tengáis en el diario. En el player handouts... Halen Uthbenker. Espera, te lo copio yo. Halen Uthbenker. Ah, vale. Voy a ponerlo aquí en el mapa para que la gente pueda verlo de casa. Vale. Pues eso. Tras eso se da cuenta que estás ahí, vainilla, y dice... Perdona, joven, espero no haberte dado con la puerta. No, no. No, sí, yo ya además me iba. Entiendo. Pasa tranquilamente. Y tras eso... Cuando te deja pasar, Vendry dice... Lord Halen, podemos hablar más tarde cuando... No. He venido aquí por parte de Lord Gunthar para ayudar en los servicios de defensa de Calaman. Nos llegó una carta de parte del joven Darred, escrita por Pecklin, avisándonos del posible ataque. Y veo que hace falta, no solamente tus soldados están indisciplinados, que tiene que entrenarlos un escudero, sino que recubres a estas tácticas. Menos mal que estamos aquí. Sálvenos de que Juma hubiese visto tal actuación. Pues adelante, todo suyo. Estoy impaciente por ver sus métodos. Bueno. Y yo me aparto. Y digo, adelante, hable usted con él. Halen, te puedo asegurar que el prisionero ha sido tratado con respeto. Está bien. ¿Sabían ustedes que tenemos agentes infiltrados? No, no lo sabíamos. Pues vaya puta mierda. Acabo de llegar. Compórtese y contenga su lengua, señor. O le pediré amablemente que se marche de aquí. Y ves como los dos caballeros de Solania con los cascos se ponen delante a su lado y se cuadran. Uh, 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 perdonen. Yo me voy a mosquear un poquillo. Voy a decir, ¿qué creéis? ¿Que sois mejores que nosotros? Acabáis de llegar, estáis exigiendo cosas. Nos hemos ocupado de toda la situación hasta ahora. Todo lo que... Si la ciudad no ha caído ya, y si las cosas no son mucho peores, es gracias a nosotros. No sois nadie para venir aquí, cuestionarnos e insultar a mis amigos. Lord Halen respira. ¿Es verdad? Hemos venido en cuanto hemos tenido noticia desde la torre del sumo sacerdote. Y es verdad, no nos habíamos enterado de los ataques. Hemos venido cuando hemos podido y os agradecemos vuestra actuación. Y es cierto que he perdido los nervios cuando he visto este tipo de cosas. No soy un gran amigo de la magia. Os pido perdón por mi Ubris. Sin embargo, soy un caballero y me gusta hacer las cosas como las suele llevar a cabo un caballero. Yo voy a respirar un poquito cuando dice que lo está haciendo como un caballero. Pues no muy bien lo está haciendo cuando empieza a dar órdenes sin saber cómo está la situación. Es verdad. Ahora, ¿podéis informarme de lo que habéis sacado del prisionero? Si habéis acabado con él, ¿es posible trasladarlo a una celda para que se quede encerrado y repose? ¿Para continuar con su interrogatorio según las medidas establecidas posteriormente? ¿O podéis continuar mientras me encuentro con vosotros? Nosotros habíamos terminado. Si le parece, le podemos decir lo que sabemos. Tenemos espías infiltrados a los que encontramos. Al parecer, tienen tres cabecillas por la ciudad, con varias cuadrillas bajo su mando. En total, unas 15 personas. Están envenenando, han tomado posesión de un almacén en el puerto. Y, al parecer, están también gestionando una taberna. Están envenenando el suministro de cerveza. ¿Tenéis el nombre de la taberna? Sí, la linfa no sé qué. Susurrante. Casi. Lo he intentado, perdón. No, no, o sea, te lo digo yo. No que lo haya dicho él, perdón. Sí lo ha dicho, sí lo ha dicho. Dice, muy bien. O sea, no lo ha dicho él, lo he dicho yo, perdón. Muy bien. En ese caso, Dama Vendry, ¿conocéis la localización de estos lugares? Sí, los muelles están al noreste de la ciudad. Y la ninfa susurrante es una taberna del norte. Lord Hallen dice, comprendo. En ese caso, Lady Vendry, ¿podéis mandar a un destacamento a ambos lugares para deshaceros de los espías? ¿O podéis encargaros vosotros? Ya que he oído tantas cosas de nuestro amigo Darret, dice mientras le pone una mano en el hombro. Y quizá durante esas incursiones deberíais buscar información sobre el tercer capitán. Eso haré. Mandaré a mis dos escoltas para que investiguen. Mientras tanto, hablaré con el gobernador de la ciudad y me encargaré de reforzar las inteligencias de esta zona. Me han enviado para apoyaros en la lucha contra este ejército. Para informarme y para acabar con esta amenaza cuanto antes. Por cierto, el ejército está en Bogler. Lo están usando de base. Lo sabemos. Hemos mandado halcones en busca de respuesta de los diferentes puestos fronterizos y no han llegado después de llegar las cartas. Por eso he tardado tanto en llegar, queríamos asegurarnos. Si ninguno de nuestros cinco repuestos ha mandado una carta, es que obviamente la ciudad ha caído. Por ello, debo tomar el control y ayudar con la ciudad para poder preparar un destacamento con el que avanzar y acabar con ellos. ¿Estamos preparados para defendernos? Los caballeros de Solamnia se retiraron de Calamán hace años, pero jamás abandonaremos a alguien en peligro. Es Solarus Ud Mithras, dice, achando la cabeza como en una reverencia. Mi honor es mi vida. La misma respuesta rasona en mi cabeza, pero no la digo en voz alta. Por último, fuera de la ciudad todavía parece ser que queda algún tipo de avanzadilla. Una de ellas va liderada por una ogra. Creo que he dicho una ogra. Fue la líder del asalto a Bogler, así que no es moco de pavo. Está bien. En ese caso, queridos amigos, ¿queréis encargaros de ambas localizaciones o queréis marchar a una y que mis soldados se encargen de la otra? Quizá lo más urgente sea parar el suministro de bebida envenenada. En ese caso... ¿Cómo es hacer el veneno, el antiveneno contra... Si conoce alguna forma de revertir la enfermedad o el envenenamiento de...? Wiham dice... He ido a hablar con una de las curanderas de vuestra zona médica. Al parecer ha estado tratando esta mañana a unos niños. He examinado una prueba. Esta noche tendré los resultados. ¿Unos niños? Jóvenes de 15-16 años. Ah, sí. Se refiere a Max. He estado yo con ella. ¿Max? ¿Está bien? ¿Has estado con ella? Sí, sí, sí. He estado con ella esta mañana porque estaban malitos de la tripa y hemos ido a ayudarlos. ¿Max estaba malito de la tripa? No, no, no. Los niños. Los niños estaban malitos de la tripa. ¿Mis niños? No, no, no. Los niños de 15 años que han encontrado por ahí. Unos que fueron a emborracharse siendo menores de edad. Queridos amigos. Uy, que poquito le ha quedado al dracónido. Voy a respirar pero con poca convicción. Queridos amigos, será mejor que marchéis a la taberna cuanto antes para acabar con esto. Mis caballeros investigarán y cuando tenga información mandaré a Darret para que os informe. Pues nada, cojo el hacha. Van a rodar cabezas y me voy. Me voy apretando mucho el hacha porque al final no lo he usado. Entonces voy con ganas. Me voy. Voy enfadado. Cuando salimos me quiero acercar un poco a Oli y le tiro un poco como de la manga. Como para que se agache un poquito. Mira, sí. Estaba pensando que lo mismo yo puedo encontrarnos sin necesidad de magia. ¿Encontrarlos? Si, por si están disfrazados, a lo mejor puedo notar su posa dracónica. Por eso es que soy un dragón. ¿Crees que puedes detectarlos o crees que puedes localizarlos? Puedo intentarlo. ¿Qué efecto quieres hacer, Mario? Nada, simplemente intentar tratar de tirar percepción o algo. Pero bueno. Olerlo. Pero para eso tienes que ir oliendo por el lugar e intentar buscarlo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Vale, ¿queréis ir primero a la taberna? Sí. Muy bien. Yo te iba a decir, cuando saléis, Vainilla se ha quedado como en la puerta esperando que terminabais de hablar con el caballero de Solania y se va a acercar a ti, Ciedad. Antes de que... Eso sí, una última cosa. En ese caso podéis abandonar el lugar, podéis salir de la sala. Lord Halen le dice a sus compañeros, coged a esa criatura, darle de comer y encerrarla. Ya hablaremos más tarde. Y antes de marchar, te va a poner una mano oli en el pecho antes de que avances. Y va a cambiar un poco la expresión de tan severa a un poco más afable y dice... Y tú y yo, viejo amigo, podríamos tomar una jarra esta noche y ponernos al día. Es un placer volver a verte, Halen. Hace mucho que no te veo. Sí, hace mucho tiempo. Sí, creo que estaría bien. Tenemos algo muy importante entre manos, pero sí me encantaría sentarnos un rato contigo. Bueno, esta noche te invito a una cerveza que no estén bebiendo. Sonríe y te da un buen golpe. Y ya con eso podéis marcharos. Y tanto Wiham como Vendry, como esta gente cuando está saliendo, salen. Lord Halen, Vendry y los caballeros de Solania junto a Darred se marchan. Darred os pone una expresión de disculpas de siento mucho haber tenido que chivarme. Y Wiham nos dice... Si no tenéis nada más que decirme, me marcho. Vale. ¿Queréis que avise a vuestro amigo cuando llegue? ¿De dónde estáis? Sí. ¿Cuánto suele tardar esas cosas? Probablemente por la hora que es... Se teleporte próximamente. Ah, guay. Le pilla fin de semana, quédenos lentigo y tal. Vale, lunes. Vale. Pues en ese caso Wiham agacha la cabeza. Se marcha. Y ahora sí, Vainilla, la escena que querías tener, por favor. Bueno, pues eso, Vainilla se va a acercar a Zirdan. Y la ves bastante confundida por lo que ha pasado lo último con Wiham, metiéndose en la cabeza de este dracónico. ¿Qué tal te encuentras? No me ha gustado. No me gusta Wiham. Y no me gusta, no me gusta lo que está pasando. No, no, creo que no nos gusta a nadie. Yo daría lo que fuera por volver al bosque y olvidarme de batallas y dragones que vuelven y... Y, caballeros, me siento un extraño. ¿Y si...? Pero esta gente depende de nosotros. ¿Y si llegan al bosque? No van a llegar. ¿Por qué lo podemos parar aquí? Yo... Tampoco me gusta... No, no... Yo sé que no... Tienen buenos motivos y sé que... Tenemos que pararlo, pero... Tampoco me gusta... No sé, no me siento bien. Siento que... Que... Nadie está haciendo las cosas bien y que esto es muy complicado y... Y la ves como que... Es una... O sea, en su cabeza que ha vivido cosas muy poquitas, como que de repente una guerra es algo que no termina de comprender ni de profesar. Está abrumada por todos lados. Sí, hermana, esto... Esto nos sobrepasa a todos. Cada uno intenta hacerlo... Lo mejor que puede, pero en las prisas del momento... Las cosas a veces se tuercen. Pero por eso nos tenemos los unos a los otros. Para... Ayudarnos a... Tener un poco la cabeza fría y... Saber lo que tenemos que hacer en cada momento. Fíjate lo que ha pasado. Han llegado los caballeros y al final la situación pues... Se ha calmado, se ha encauzado. Esto es un esfuerzo de grupo. Y no sé qué decirte más, hermana. Sinceramente... Ya sé, quieta. Ya sé, quieta. Íbamos... Nuestra pequeña expedición a las tierras del norte ha acabado por convertirnos en los héroes inesperados de un pueblo entero. No sé cómo sentirme. Yo... Yo... Realmente tampoco... Tampoco sé que quiero escuchar. Pero... Y se va a acercar más a ti. Yo solo... Con saber que estamos juntos. Y te va a dar un abrazo. Como buena va la patita. Te agarra... No, te agarra al cuello. Sí, sí. Digo... Tú no te preocupes, hermana. Vamos a intentar día a día hacer lo mejor posible. Hacer lo que mejor sepamos hacer. Ayudar a esta buena gente y... Y volver al bosque con una buena historia para contar. ¿Estamos todos juntos o están solos, solos? Si os habéis querido ir adelantando... Si hubiera apartado un poquito, la verdad. Esto no... O sea, no está pasando con el resto. Pero vainilla como que asiente y te dice... Vale. Sí. Padre siempre ha sido el de las historias y el de los cuentos. Seguro que le gustará escuchar la nuestra cuando volvamos. Seguro. Me da... Sé que... No debería estar pensando en esto, pero ya sabes que hay cosas que me dan mucha curiosidad y... Quizá pregunto un poco más sobre la tierra esta de los kenders. Yo creo que sonríe, porque sabes lo que estás pensando si tú sabes lo que estoy pensando yo. Sí. Digo... Por supuesto. Bueno. Sí. Tenemos que irnos. Y como que... Esa última ha sido como... Por mi lado, yo lo que he pensado es que ojalá kender more fuera no more kenders. Pero... No va a pasar nunca. Digo, venga. Vamos con el resto que nos están esperando. Sí. ¿Algo que queráis decir o hacer algo de camino a la taberna? Pues, haciendo un pequeño transporte en el tiempo, ya que Weehan después de marcharse obviamente no va a andar hasta su tienda, sino que saca un anillo y una pequeña puerta dimensional se aparece delante. Se atraviesa y llega a su tienda y en ese momento un fuerte rayo cae dentro de su propia tienda. Y una figura vestida de blanco, con una voz ahumada, aparece allí, levantándose a duras penas. Apoyado sobre un jupa. También quemado y de un color negro, con trozos de madera saltados por todos lados y en un estado de flora. ¿Has sobrevivido? Eso está bien. Sí. Supongo... Supongo que sí. ¿Le voy a dar un salto para un lado? No, no. No, no. No estoy sin... Perdón, perdón, perdón. Alza la cabeza. Te mira por debajo de la capucha. Se echa para atrás y dice... Lo has pasado mal, pero... Quien algo quiere, algo le cuesta. Sí. Así es. Así es como se aprende la magia. ¿He decidido finalmente ser un túnica blanca? Sí. ¿Te haré con los archimagos? ¿Te haré con diferentes túnicas y... Al final concluimos que ningún Kellner puede ser exactamente cualquier tipo de túnica. Así que... Así que... Tanca. Entiendo. Los amigos te están esperando. Oh, ¿están bien? Sí. Te has perdido unas cuantas cosas. Tu amigo el centauro está... Un poco... Nervioso con la situación. Sí. Me lo puedo imaginar. Pobre Ciredan. Estará pasándolo mal. Espero que tengas mucha suerte... Acompañándolo, Stanley. Pero recuerda. Tras lo cual, suelta la mano que te estaba cogiendo la barbilla para levantarte. Que ahora te debes a la magia. Y esa debe ser tu prioridad. Nadie más importa. Ni nada más importa. Solo la magia y su control sobre Kryn. ¿Entiendes? Sí. Podríamos tener un... Podría una charla... Con una tacita de té muy rica. Sobre esto en otro momento, si quieres. Márchate. Ahora. Están esperando a la entrada de una taberna. La ninfa seductora, creo que es. Eso, eso. No al té. Pero gracias por la indicación. Podremos tomarlo esta noche. Creo que era importante. Que escoltará... Tamara. Hasta la taberna. Detalle de su parte. Es como... Tira... Una figurita... Al suelo. Y... Un gigantesco caballo de guerra. Con crines... Doradas de fuego. Y se aparece delante tuya. O... Hola, Tamara. Subes... Y con eso... Abandonas ahí. Vosotros os acercáis... Volviendo a la escena. Volvéis hasta Calaman. De allí podéis ir navegando el lugar. Siguiendo, haciendo preguntas. Y... Podéis hacerme... Tú... Y me puedes hacer tú, Mario, por favor. Una tirada de percepción. A ver... Cuando puedas... Ah, 23. Vale. Te vas moviendo. Desde el castillo de Calaman habéis ido avanzando. Después de lo sucedido. Oli, tú puedes pensar en ese viejo amigo tuyo. Que acabas de volver a encontrar. Los hermanos. Estáis pensando en vuestra situación. Y tú, Zerobi, estás centrado en oler. Os estáis dirigiendo hacia... El mercado central de la ciudad. Puedes oler el olor a comidas nuevas. A especias. A todo tipo de olores y sensaciones que jamás habías sentido. Y... Aunque puedes oler todo tipo de cosas. No sientes ningún olor dracónido cerca. Hasta que... Te acercas a una taberna. Y te llega un fuerte olor. Y puedes ver un cartel en lo alto de esta. Que pone la ninfa seductora. Con el dibujo de una ninfa desnuda. Tumbada. Con un brazo y la mano. Levantando un poco la cabeza. Les miro y les digo... ¡Ay! Huele ahí. Y señaló la taberna. Aunque, bueno. Ya lo sabíamos. No shit, Sherlock. Perdón. Sabes que solamente hueles aquí. Por ahora no hay nadie más. Y mientras está pasando eso. Un relincho os llama la atención. Y podéis ver un gran caballo. Con unas grandes crines mágicas. Que aparece delante vuestra. Cuando llega, se para. Relincha. Haciendo una homareda de polvo. Y poco a poco podéis ver a una figura. Vestida toda de blanco. Una figura pequeña. Una figura de Kender. Con un pequeño agujero. Para que salga su capote. Por la capucha se baja. Y por ahora solamente podéis ver una túnica de lana. Que le cubre por completo. Después de que se baje. La figura. El gran caballo. Se le queda mirando. Por ahora se está dando la espalda. Charlie se mira hacia arriba. Hacia. Tamara. Bueno Tamara pues. Ya puedes. Volver con Ouija. Si quieres. Ha sido un placer. Con la mano que sostienes. Ahora mismo. Jupak. Quemado. Y destrozado. La cambias. Y una mano. Completamente. Negra. Como si. Estuviese hecha de carbón. Le da un par de golpes al caballo. El cual se gira. Se va hacia el lado. Y tú. Tarly. Puedes girarte. Y puedes ver a tus compañeros. Y descríbeles por favor. Qué es lo que están viendo tus compañeros. Bueno. Pues. Tarly se gira. Y para saludar a sus compañeros. Se quita la capucha. Y lo que veis. Es. A. Un. Tarly. Bueno. Conforme. Como ha descrito Fausto. Al coger las manos. Y quitárselas. Era la mano derecha. La mano derecha. Sí. La mano derecha. Es. Completamente. Negra. Es como si. Un pedazo de madera. Se hubiera prendido fuego. En vez de un pedazo. O sea. La carne. Cuando se quema. Y hay quemaduras muy gordas. No se queda la mano negra. Esta sí. Esta sí. Esta es como si fuera un pedazo de madera. Que son. El color de las ascuas apagadas. Y. Con la cara. Si podéis. Si dividiéramos la cara en cuatro partes. Con una. Con una cruz. Esta. Esta parte. Esta parte. Y esta parte. Estarían también. Con marcas. Con marcas de quemaduras. Muy graves. La túnica. Que tiene una túnica. Preciosa. Hecha de. Hecha de una lana. De una lana. Que parece muy. Muy. Muy suave. Y que. Por el. Con el punto en el que lo han hecho. Si cogierais. Y era así. Con la. Con la túnica. Podríais como. Medio distinguir. Es como un poco. Transparente. Al ser una lana. Muy gruesa. Unos hilos muy gruesos. Como. Como medio. Como que se podría medio. Ver. Por esos huecos tan grandes. De ese hilo tan grande. Que. Que tiene la lana. De una túnica. Que le llega. Hasta. Hasta los pies. Y. Darly. Pues. Os mira. Y. 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 Hola chicos. Con una voz. Jodida. No es la voz jovial de. Hola chicos. De Darly. Es como una voz de. ¿Qué te ha pasado? ¿No habrás empezado a fumar? José. ¿Qué cojones te ha pasado tío? O sea. Espera. No, no, no. Tú eres el padre de Darly. ¿Verdad? El abuelo. No, no, no. Soy. Y yo soy Darly. No. Pero. Pero estás bien. Pero. Y voy a empezar como. Totalmente. Sin. Sin avisarte. A empezar a levantarte un brazo. Levantarte el otro. Como intentar buscar heridas. Y cosas. Ajajajaja. Vale, a duro un poco. Perdón. Bueno. Tranquila, tranquila. No pasa nada. Pues ha pasado. Y veis como Darly coge aire. Abre mucho los ojos. Como bien de recuerdos de Vietnam. Ha pasado la prueba. Pero. Ha pasado. Tengo una túnica preciosa. ¿La veis? Te voy a decir una cosa. No tienes pinta de haber pasado ninguna prueba. Tienes pinta de estar medio muerto. Sí. Bueno. Bueno. No sé qué prueba ha pasado para que lo que estoy viendo ahora mismo ante mí se considere aprobado. La verdad. Tienen que ser muy, muy locos. Tus jefes o tus. Lo que sea. Es. Es complicado. Bueno. ¿Cómo te encuentras? Bueno, primero. Enhorabuena. Por pasar la prueba. Ay, gracias. Por su túnica blanca. Pero. Creo que deberías contarnos todo esto mientras Max y su madre te echan una mano. Porque. No tienes la mejor pinta. No sé si te has visto. Sí. 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 Ya. Ya. La sé. Mi apariencia. La apariencia de mi cuerpo es. Pero. ¿Te han atendido? ¿Te han curado? Sí. O sea. Tranquilo. No hace falta más. A lo mejor le han metido así el dedo en las heridas. Por como parte de la prueba esta. Porque. O sea. Les hubiera faltado eso. Pero. No. Quemar de medio cuerpo. Guay. Ya. Más es pasarse. ¿No? ¿Pero te duele mucho? Poquito. La mano. ¿Cómo ha sido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cuánto hayamos la mano? Esto. Esta parte. Roll. Yo sé que los libros a Raizlin y a Karamon les prohibieron hablar de la prueba. No se puede hablar de la prueba. Está terminantemente prohibido. Hablar de la prueba conlleva pena de muerte. Como el club de la lucha. Es como el litoral. Bueno. ¿Cómo puedes? No. No puedo decíoslo. Yo. Como bien. Como buenamente pueda. Voy a agacharme todo lo posible. Para estar a la altura de Tarly. Digo. Amigo. Tú has considerado que a lo mejor te has metido en una secta. O eso que llaman estafa piramidal. No sé lo que es. Pero creo que es parecido. Es la torre de alta hechicería. Entonces eso no es una estafa piramidal. Es una estafa. Es una secta. Espera una cosa. ¿Tú sabes lo que es una secta? Vamos a decir que el guardián del bosque le ha dicho. Que si un señor vino con un calomato. Y te dice. Bueno. A ver. En crin con el tema de los dioses y demás. A lo mejor. Tira religión. Venga. Sí que. Venga. Voy a tirar religión. Venga. Dame una tirada de religión y te digo yo. ¿Ha oído batallitas? O... Sí. Veíte. ¿Has oído que después del cataclismo. Ya que tú sabes la realidad de los dioses. Sabes el nombre de Paladine. De Mistra. De Habacuc. De Girgiraz. De Chemosh. De... Ay, perdón. De Taquisis. De Gideon. De Reors. Conoces todos los nombres de los dioses. Conoces los nombres de los elementos. De los espíritus. De las criaturas de más allá. Sabes el nombre del caos. Sabes qué fue la gema gris. Sabes todo lo que el señor del bosque te ha enseñado. Pero también sabes que los humanos y los elfos y los enanos y los kenders y muchos abandonaron a los dioses y olvidaron sus nombres. Y desde el cataclismo muchos han creado sus propios dioses para llenar ese vacío. Dioses de barro y de oro que no tienen poder alguno realmente. Y que muchos utilizan para aprovecharse del miedo de aquellos que quieren creer en algo mayor que ellos mismos. O sea que sí sabes lo que es una secta. Sabes lo que es una secta. O el concepto... El concepto de secta. Sí. Sí, o sea... Has podido hablar de eso. Yo... Tarly... Tarly... Yo vigilaría... Vigilaría mis amistades. Pero... Pero vosotros soy buena gente. A ver... Pero vosotros no te hemos intentado quemar. Bueno, técnicamente... Técnicamente no fueron ellos. Y se da cuenta de que... Va a empezar a hablar más de la cuenta. No... No... Chicos, chicos... Bueno... Alegrémonos por él. Si él está contento... Está todo bien. Sí. Si le gusta que le mutilen... Yo no soy quién para juzgar a nadie. Claro, claro. Hay gente que le gustan cosas distintas y... Bueno, tenemos que alegrarnos. Está aquí con nosotros de vuelta y... Ahora tiene una... Toga... Realmente chula. Gracias. Guau. Gracias. Espero que haya... Sinceramente espero que haya valido la pena. ¡Enhorabuena! Bueno... En... 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 La toco. La verdad es que es buena tela. No lo voy a negarlo. Es la mejor lana que habéis tocado nunca. Decís mientras estáis delante de la taberna... En la que se esconde la gente... Es como... Y yo he tocado... Y yo he tocado las criners del guardián del bosque. Esto es mejor calidad. Esto es mejor calidad. Es... Es... Sedosa como la seda... Pero esponjosa como las esponjeras. Esponjas. Lo voy a mirar a Tarly a la cara. Eres el as de la poesía. Es muy tarde. Voy a mirar a Tarly a la cara. Y le voy a decir... Enhorabuena. Deberías saber... Que en esta taberna están envenenando a gente. Y venimos a detenerles. Gracias, es verdad. Hostia, los... Los malos. Y vainilla está en plan... No, hombre, no. Han pasado cosas. Pues, eh... Vosotros sí me tenéis que contar las cosas. Vale, vamos a ocuparnos de esto. Sí. Vamos para adelante en plan... A lo loco o... O hacemos la de... Un centauro, un humano y tres kender entran en un bar. Yo tengo su olor. Los puedo buscar dentro. Eso, tú las has olido. Es verdad que sabíamos que estaban aquí. Pero así nos... Vale, vale. Hacemos la del bar, entonces. La de... Y demás, con tan de cosas. Vainilla se va a poner en tu oreja. Y te va a poner al día de todo. Rollo... Y han pasado esto y... Y eso es. ¿Sabes qué, Vendry? ¿Sabes qué, Vendry? Ha ido a... Les ha dicho que tenían que ir a salvar a una Noma llamada Tatina. Que Darred está entrenando a la milicia de Calaman. Y está intentando ayudar en todo lo posible. Que... Que Vakaris sigue siendo Vakaris. Que la Noma esa es la que creó el bicho que quemaba en Bogler. Que cogeron a unos Goblins y les han dado el Boiler Drag para... Y lo han manipulado para que cuando lo entreguen explote. Que han ido a salvar a unos guardias. Que han recogido al tío. Lo del interrogatorio. Y ahora sabes que hay una granja donde estaban llevando a la gente que han secuestrado. Y que ahora hay tres grupos en Calaman de gente. En resumen. Eso. Y que el Goblin que hemos adoptado se llama John Gowick. Me parece lo más importante de todo. De hecho, John Gowick estaba entrenando junto a los demás. Conforme le dice lo del Goblin, Tarly se agir y dice... Pero John Gowick como nombre completo. O John Gowick... Seguramente tendrías que preguntárselo. Vale, tranquilo. Lo haré. Pues podéis entrar en la taberna. Y cuando entráis... Podéis ver a seis parroquianos que están tranquilamente tomándose jarras de cerveza. Y a un individuo. Un semiogro. Que está limpiando la barra. Y sonriente cuando os ve entrar. Dice... Bienvenidos, bienvenidos a la ninfa seductora. ¿En qué puedo ayudaros? Y como ha sacado un 23 en percepción, mi buen Mario. Toda esta gente apesta draconiano. Todos. Hasta los parroquianos. Hombre. Si os han dicho... Son 12 BAS y un SIVAC. Los SIVAC son más grandes. Sí, sí, sí. Sí, vale. Hazme una tirada de inteligencia, por favor, Cerovi. Para ver si... Si se te juntan los cables. A ver, Cerovi no es tan tonto. Quiero decir, tiene inteligencia de 14. Pero tiene dos años. Sí. Es un niño espabilado. A ver. Lo explica todo igual. Era un 5. Ha superado la tirada con un 7. Vale. Un momento. Y empieza a sumar y digo... Yo? Mientras... Y me acerco a quien tenga más cerca y le suelo su ruido. ¿Cuántos hemos dicho que eran en total? Pues los tres capitanes. Sí. Cada uno con cuatro. Sí. Cuatro por tres, doce. Y tres, quince. Quince. Y aquí hay siete. Nos quedaría... Pero... ¿Estás seguro de que son...? Son... Sí, sí, sí. Huelen, huelen. Sí. Huelen al dragón. ¿Tú estás seguro? Totalmente. Vale, entró en furia y le pego un hachazo al bartender. En ese caso... En ese caso... Hacedme, por favor, todos una tirada de... Bueno, la iniciativa la tiro yo. Perdón, ¿esto es en serio? ¿El tirón? Sí, sí. ¿Sí? En el momento en el que aparece, coge el hacha y viendo la situación, el tabernero dice... ¡Nos han descubierto! Y todos pierden su disfraz y podéis ver a un gran dragón plateado con dos espadas. Escúchame, escúchame que yo quería acercarme en plan ir a pedir una cerveza a la barra. Claro, déjanos situarnos por lo menos en el mapa antes de empezar. Os dejo situaros, os dejo situaros un poco. Pero esta gente sabe que... Eso sí, Cerdan tiene que estar al lado de Cerovi porque le estamos susurrando al oído. ¿Has tirado iniciativa conmigo? ¿Por mí? Sí, ¿queréis que volver a repetir? No, 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 nada. Por tirar yo... Vale, pues... Vamos a combate. Obviamente Cerdan iba a bonquearle muy enfadado. Yo estoy con mi hermano. Vale, ¿y tú, Oli? No, no, si vamos a combate, vamos a combate. Pero ¿dónde te quieres posicionar? No, o sea, Cerdan no nos ha preguntado. Entonces... O sea, he sido una decisión unida, tira del centavo. ¿Puedo hacer otra pregunta? ¿Puedo empezar el combate ya en Furia? No. Vaya. F. Vale, Oli, Javi, ¿dónde os queréis posicionar? Debería estar viendo el mapa de la taberna o algo así. Sí. No veo nada. ¿Estás dentro? No, es que no estás dentro de... Ahora estás dentro. Lo voy a actualizar igual, por eso tengo que salir. Vale. Vale. Pues tú, Javi, ¿te puedes volver tu token? Sí, sí. Vale, pues te quedas ahí, ¿no? Darly se va a subir a las escaleras y va a ver un poco todo. Y hace un así, traca. Vale. Voy a reiniciar el... Colócame más o menos a ojo, que voy a reiniciar el Fandria, a ver si... Vamos a decir más o menos aquí. Vale. Pues en ese caso, mientras tú vas reiniciando, Vainilla, ibas acompañando a Cirdan, se ha acercado, ha preguntado a Cerovi en la puta cara del dragón y ha visto que iba a entrar en furia, que estaba como cabreando, se han dicho, nos han descubierto y ahora tienes aquí a estos draconianos delante. ¿Qué quieres hacer? Vale, ahora me saco la chuleta. Más o menos de memoria, voy a pegar con el Hupac. Sí. El primer... Te voy diciendo por orden. Pego con el Hupac primero, al tipo que tengo delante, ¿vale? Al de la barra, al tocho. ¿Al Sivac, sí? Sí. Digamos que me subo en la barra, ¿vale? Para pegar. Normal. Eso es un 22. ¿Qué entra? El daño es... 7 puntos de daño. Depende. Con la... Sí, corrígeme. ¿Con la adicional podía dar un puñetazo y luego hacer con un punto de X Flurry of Blows? No, tienes que definir antes si quieres hacer un Flurry of Blows o si quieres pegar. Vale. ¿Y puedo hacer, habiendo usado la acción Flurry of Blows con la adicional? Sí, cielo. Cuando tú usas Flurry of Blows pegas dos ataques con la adicional en vez de uno solo. Sí, o sea, si es que mi cosa es que no me ha dado tiempo a abrirme la chuleta antes de que empiece el combate. Ah, no te preocupes. Vale. Pues gasto punto de ki para Flurry of Blows. Vale. Voy a pegar un golpe normal y para el otro voy a usar un punto de ki para hacerlo con el daño necrótico. Recordad que no estáis a tope porque no hemos hecho un descanso largo. Pero habremos hecho uno corto. Yo recupero aquí con el corto. Vale. Perfecto. Ah, vale. Eh, primer golpe normal. Vale, hazme la tirada de ataque, por favor. Está este. ¿Critico? Ahora puedes decidir si quieres que este tenga ese daño. Sí. Si quieres y lo duplicas. Gasto, eh, otro punto de ki para hacer el necrótico con este. Ahora le das a daño crítico. Sí. Vale. Ah, espera. Vale, damage. Le das a critical hit. Vale. Eso es el puño solo, que son nueve. Ahora, vuelve a darle a daño crítico porque le haces ese daño por tu punto de ki. Vale. Vale. Le vuelvo a dar a daño crítico. Correcto. Y eso son doce. Vale. O sea que se lleva siete y doce diecinueve y nueve veintiocho puntos de daño. Vale. Literalmente me he subido a la mesa, le he dado una hostia y me he empezado como a aporrearle a la cabeza. Perfecto. Pues haces todo eso, saltas, pegas el ataque con el jupac, luego pegas papá, un par de puñetazos. El tipo se echa hacia atrás, ves que iba vestido con una armadura de placas. De muy buena calidad y sus grandes alas se extendían casi hasta llegar al techo. Pero tú rápidamente le has hecho un bollo en la armadura del puñetazo. De hecho, ni siquiera sabes cómo está vivo. Él tampoco lo sabe. No, él tampoco lo sabe, créeme. Eh, vale. Ya tengo la chuleta. Con eso es el turno de los draconianos VAS. Los cuales viendo la situación van a atacarte a ti, vainilla. Cada uno va a hacer un multiataque con su espada corta. Así que primer ataque. Segundo ataque. El 20 daba, no, ¿verdad? Eh, no. Vale. Pues intentan golpearte y se dan cuenta de que literalmente el meme este de... De... ¡Cobie y una sombra! Exactamente. Pues esquivas todos los golpes que te llevas. Y fácilmente... Eh... Eh... Lo esquivas todo y con eso acaba el turno de los draconianos. Y es el turno de Cirdan. Pues... Como he dicho al principio de todo el combate. Voy a entrar en furia. Y... Eh... Me voy a... Voy a pegarle tremendo a Chazzo. A mi... A mi nuevo amigo. Vale. Eh... ¿El furia era la de Berserker o me estoy confundiendo ahora? Era el guardián de... Vale, sí, perdona. El guardián ancestral. Sí, perdóname, se me ha olvidado. Vale, pues hazme una tirada de ataque, por favor. 24. Vale, el 24 daría. Pues vamos a tirar aquí unos buenos damajes. Vaya. 8 de daño. 8 puntos de daño que se lleva el draconiano. También te acercas, le pegas un buen golpe. Le llegas hasta el hombro. Y pega un fuerte grito draconiano. ¡Aaah! De dolor. Tras lo cual... Vale. Tensa un poco el brazo y sale. Vale, me gustaría... Eh... Que yo no sé si se consideraría movimiento como tal. Da... Eh... Saltar al otro lado de la barra. Está en plan aquí, adyacente a él. Podrías saltar, pero activarías ataque de oportunidad de este draconiano. Vale, bueno, no me preocupa. Eh... Voy a saltar, porque quiero ponerme aquí al lado de los barriletes estos. Se considera terreno difícil, pero como tienes terreno de sobra, puedes llegar, así que te va a atacar con su espada. Vale. Eso es un... 10, que falla. Ni me ve. Pues perfecto. Pues con eso es el turno de... Tarly, Tarly. ¿Qué quieres hacer? Tarly va a coger y, visto el percal, va a decir, bueno, pues esto ha durado, la paz ha durado bastante menos de lo que me imaginaba. Y lo que voy a hacer va a ser gastar dos puntitos de Sorcery para poder tirar el Quickened Spell, para poder echarme como acción bonus la armadura de mago. Vale. Porque ya que se vienen las leches... Si no usas tu acción bonus para activar el escudo, no tienes el efecto de tu escudo mágico, ¿vale? Sí, sí, lo sé. Entonces ahora mismo tu armadura sería 14, ¿vale? Y con tu acción, ¿qué quieres hacer? Eh, espera. Eh... Un segundo, espera. Ponga mi armadura 14. No, no te preocupes, la tengo yo, no te preocupes. Armadura 15, ¿no? O sea, tu armadura es 15 si tienes activado el escudo. Como no lo tienes activado, ahora mismo tienes armadura 14. Cuando actives tu objeto mágico pasarás a 19, porque tienes armadura de mago. Vale. ¿Vale? Entonces, lo que me vendría mejor sería, en vez de activar la armadura de mago, activar el... el escudo, que me da más armadura. Vale, pues en ese caso, directamente vamos a echar para atrás y en vez de gastar los dos puntos de hechicería, extiendes la mano y el brazalete que llevas emite un gran escudo de luz rúnico, que puedes ver y podéis ver todos un gran escudo que cubre a Tarly, que desprende una luz intensa. Y ahora, con tu acción, ¿qué quieres hacer? Vale, pues con mi acción lo que voy a hacer va a ser... Eh... generar el caos. Porque voy a... No, el caos no. Porque voy a tirar orbe cromático y lo voy a... Y lo voy a turbo... Lo voy a turbo duplicar. Ahora que no me he gastado el... ¿Vale? El bicho este, me voy a gastar... Tengo que gastar para el... Para el... Orbe cromático y un horror for an energy of the creatures that you can see... Vale. Es el objetivo, es una criatura, correcto. Entonces sería... Si no recuerdo mal... Dos sorcery points. Dos sorcery points, ¿vale? Dos sorcery points para hacer los dos... Los dos orbes cromáticos que vamos a clavarlos. Lo tiro como hechizo de nivel 1. Rakata. Vale. En este caso podrías... Vale, pues entonces necesito... Que me digas quiénes son los dos objetivos de ambos orbes. Voy a dar a los... A los draconianos que ya han atacado Zirdan y Vainilla. Pues entonces hazme el ataque del de la izquierda... Luego el de la derecha y luego vemos los daños, ¿vale? Vale. Pues... ¿Es un 11 que falla? F. Ahora tiro el siguiente. Tiramos. Ese sí daría. Tírame el daño, que sería simplemente pinchar en el 3 de 8. Y dime el tipo de daño. Eh... Pues será... Daño de... Frío. Vale. Esos son 9 puntos de daño que recibe el draconiano. Después de que dos orbes cromáticos salgan disparados. Uno lo consigue esquivar uno y el otro lo recibe de lleno. Y empieza a formarse escarcha alrededor suya. ¿Vale? ¿Quieres hacer algo más en este turno entonces? Eh... No. No, no, no. Vale. Pues entonces es el turno del draconiano Shibak. Que va a apretar mucho los dientes. Va a pegar un grito de enfado. Y tras eso va a atacar. Va a atacar con un ataque de... ¿Ves cómo de sus manos empieza a emanar humo y salen dos espadas cerradas? Y va a hacer un ataque a Zirdan y otro a Vainilla. El primer ataque es el de Vainilla. Ese va con desventaja. ¿Por? Por los guardianes, los protectores ancestrales. Todo lo que no vaya a mí va con desventaja. Vale. Que bueno, a Vainilla le da igual porque tiene ocho... Pero bueno, está guay. Vuelvo a tirar, aunque bueno, ya vemos que no da... Eh... Vale. Puedes ver cómo va a golpear con una espada, pero... De tu hacha sale el espíritu del... Del antiguo señor del bosque negro. Y con su cuerno para el golpe y hace un pequeño parri. Rollo, echa hacia atrás la espada. Lo cual lo... Eh... Desequilibra un poco, pero después va a ir a por ti. Y te va a atacar a ti ahora, Zirdan. Joder. Y no hace nada. Y tras eso va a atacar con tu cola. Te va a atacar a ti, Zirdan. Vale. Y... Normal. Joder. Pues es como ataca con sus espadas. Ha bebido de su cerveza hoy, eh. No consigue nada. Después intenta darte con la cola. No consigue darte. Y con eso acaba su turno. Y es el turno de Zerobi. Perdón. Vale. Pues Zerobi va a decir en plan de... Uy... Se ha liado más de lo que esperaba. Y... Voy a lanzar... Eh... Thunder Wave a nivel 2. Porque puedo. Para estos 3, ¿no? Para estos 3 de aquí. Vale. Este... Ah... Espera. Este lo tengo que cambiar. Un momento. Este es este. Este es este. Vale. Vale. Pues entonces es una salvación de Constitución. Sí. Eh... Constitución. Saving Throw. Vamos a hacer una general. Vale. Y la fallan. Así que se llevan. Vale. Digo daño. Digo catapum, pum, pum. Vale. Pues... Eh... Este draconiano de aquí. Es como lo echas hacia atrás. Y mientras lo estás echando hacia atrás. Se destroza el cuerpo. Y se convierte en piedra. Así que vainilla y Zerobi. Necesito por favor que me hagáis... Una salvación de... Eh... Constitución. Vale. Este draconiano se quedaría aquí. Que lo ha perdido. Once. Vale. La superas. Diez. Vale. Zerobi, ves como... Emana sin querer algo de ese... Ese... Aura. Que emana el cadáver del draconiano. Vas. Y poco a poco te empiezas a convertir en piedra. Y estás restrain hasta el final de tu siguiente... No. Estás restrain hasta el siguiente turno que puedes repetir... La tirada. Eh... Eh... No, espera. Orbeez restrain as it begins to turn to stone. The restrain creature must repeat the sword at the end of its next stone. Vale. Pues estás ahora mismo restrain. Se han desplazado. Ha intentado moverse más este, pero... Como estaba Oli, lo ha parado. Y ahora está restrain y con eso acabamos tu turno. Y sería el turno de Oli. Eh... Este se iría... Este de aquí abajo se iría diez pies para atrás, ¿no? Entiendo. Sí, ya se ha movido diez pies hacia atrás. ¿Estaba aquí? O sea, ¿estaba aquí? Uy, perdón. Ah, vale, vale, perdón. Perdón. Vale, vale, vale. Eh... Te lo muevo. Estaba aquí y lo movido aquí. Sí, sí, se iría diez para atrás. Vale, 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 vale. Bueno, en este caso, como estaría así, sería más bien aquí. Sí, vale. Me parece bien. Perfecto. Pues eso. Oli, es tu turno. ¿Qué quieres hacer? Perdón. Con el movimiento que me queda, ¿vale? No. Está restrain. Ah, fuck. Vale, sí. Ni acciones, ni acciones bonus, ni movimiento. No tienes nada. Está restrain. Eh, Oli, perdona. ¿Qué quieres hacer? Vale. El granante está al otro lado de la barra, ¿no? Voy a intentar cruzarla. El ataque de oportunidad que me llevo de este colega. Eh, sí, te llevas ataque de oportunidad de este draconiano. ¿Ya lo ha hecho? Ah, no, ese no. Eh, este sí lo ha hecho. Sí lo ha hecho. No. No. Ha hecho el que se ha muerto. A mí, yo me he tragado el que se ha muerto. Por eso me he equivocado. Vale, pues entonces, este sí. ¿Eso es un 14 que no te da? No me da. Vale. Pues consigues saltar al otro lado. ¿Y qué quieres hacer ahora? Vale, pues le voy a tirar un ataque con... Con el Fighting Spirit era. El que me da ventaja y... ¿Tienes Fighting Spirit que te da 5 puntos de golpe temporales o puedes tener el que te da un D8 extra de daño? Eh... Se pueden tirar juntos, ¿no? No, tienes que elegir uno porque cada uno de ellos gasto en acción bonus. Vale. ¿Está flanqueado esto? O sea, tiro con ventaja. Sí, está flanqueando. Ya tienes... No, bueno. Tendrías ventaja si te movieses aquí. Ahora sí tendrías flanqueo. Pues ahí también me vale. Vale, pues le voy a tizar yo creo que con el Fighting Spirit. Vale. Y con la movida esta que me quita... Sí, te quitas menos 5 y haces un... Eso es. Vale. Pues hazme la tirada, por favor. Y ponte que tienes un menos 5 en la tirada cuando la hagas, por favor. A ver, cuando puedas... Me pierdo un poco, eh. Vale, le tienes que dar Attack ahora. Y cuando te salga pondrás Situational Bonus. Pues en Situational Bonus tienes que poner menos 5 y le tienes que dar a Advantage, ¿vale? No lo encuentro, tío. Vale, en el chat. ¿Estás en el chat? Sí. Vale, ¿ves que pone Maul Attack Damage? Ah, sí. Pincha Attack. Y se te abre una pestañita, ¿verdad? Sí, sí. Vale, ¿ves que pone Situational Bonus? Le tienes que dar a un menos 5. Bueno, da igual. Pues 25 menos 5 hacen 20, así que le das. Y ahora... Tiro el daño, ¿no? Dale Attack, sí. Tira el ataque normal. O sea, a Damage. Sí, a Damage, perdona. Vale, esos son 15 puntos de daño. Y consigues darle, le inflinges esos 15 puntos de daño. Y tendría 10 puntos de daño extra por la habilidad que acabas de lanzar. Así que si estaba a 21, se quedaría a 6 y se queda a 0. Así que, ¿cómo quieres cargarte este bicho? Pues saltando por encima de la barra a la policía encima de un capó de un coche. Vale. Tirando todas las jarras y lo que haya. Pues en ese caso... Y en salto le pego un martillo. Saltas, te deslizas, coges el martillo, le cegas en todo el pecho, reventándolo. Y cuando pasa eso, este empieza a hincharse y explota. Soltando un fuerte grito aterrador. Y necesito que Oli, Vainilla, Cerovi y Cirdan me hagáis una salvación de sabiduría. Vainilla la hace con ventaja. Cirdan no tiene que hacerla porque está en full. Entonces es inmune al estado asustado. Voy. ¿Vale? Has dicho sabiduría, ¿verdad? Sabiduría. 25. Vale. Vale. Cerovi, estás asustado. Asustado, restrained, estoy un poquito de todo. Un poquito. Y con eso acabaría el turno de Oli, a menos que te quieras mover a algún lado. ¿Cuánto movimiento me queda? Pues te has movido 5, 10, 15, te quedan otros 15 pies. Y la barra cuenta como 10 pies. O sea, tú puedes pasar aquí. ¿Puedo volver a todos? Sí, te puedes quedar ahí sin problema. Vale, pues voy a tirar action surge. Vale. A ver, tengo que hacer algo. Nada, ahora tiro action surge. Sí. No, no tienes que tirar nada. Simplemente tienes action surge. Y ahora querrías atacar a este draconiano de aquí. Y le ataco también a ese sim. Vale. Hazme una tirada de ataque, por favor. ¿Normal, no? Sí, normal. No puedes usar ningún bono, pero tienes ese menos 5, más 10. Si quisieses. Que en este caso... ¿No lo tendrías? ¿O sí? No. Vale, pues entonces simplemente tirame el daño. Dale, donde tenías mol y tirame damage. Y con eso puedes matar a este draconiano Bass, que otra vez le arrancas la cabeza de un golpetazo. Y explota en una nube de polvo blanco. Así que Vainilla y Oli necesitan una salvación de constitución. De verdad, ¿eh? ¿Qué maría tiene esta gente con explotar? Ah, por explotar, sí. Son muy volátiles. Un poco. Vale, Vainilla y Oli os habéis librado y no tenéis el efecto Restrain. Sería el turno ahora de estos draconianos. Me he saltado a uno, así que van a actuar... Me he saltado a uno, así que van a actuar ahora. Este va a venir aquí para atacar a Oli. Este va a ir corriendo a atacar a Tarly. Y este va a salir 5, 10, 15, 20, 30... Y va a atacar a Vainilla. ¿Cómo has dicho, perdona? Son unas escaleras, o va a volar. ¿Se va a echar a volar? Ah, no, pero está rollo... O sea, te puede atacar a los pies. Entonces tú tendrías cobertura un medio. No, cobertura sí, un medio. Entonces, primero vamos a atacar a Oli. A ver... Primer ataque. A ver si me deja. ¿No me la ha tirado? Uy, espérate. No sé por qué... Bueno, tiro con un D20. Ahí ha salido la espada, eh. Sí, sí, no, no. Sí ha salido, pero lo que pasa es que no... No me sale el pop-up. No sé por qué. ¿Vale? Ninguno de ellos da. Estupendo. Después vamos con los ataques a vainilla. Suerte. Pues no sé por qué no tengo el pop-up. No sé por qué no me sale el pop-up, pero bueno, no voy a preocuparme por eso ahora. Voy a atacarte, vainilla. Ninguno da. Y vamos a atacar a Tarly. De hecho, precha. Que tampoco da ninguno, joder, macho. No. ¿Están quedados? Vale, pues con esto... Sí, ves cómo están bastante asustados. Están intentando defenderse como pueden. Están pegando machetazos al aire. Y a ver si consiguen dar a alguien. Y con eso acabaría su turno. Y te toca, vainilla. Vale. Pues vainilla va... Tengo una pregunta antes de decir qué hago. ¿Hay alguna manera de ayudar a Cerobi? No. Salvo que tuvieses el hechizo restablecimiento menor. O restablecimiento menor, no podrías hacer nada. Pues entonces vainilla... Tranquilo, vainilla te lo tiras de luego. Ok. Vainilla se va a poner aquí. Sí. Para darle cobertura a Cerobi. La que pueda. Y voy a pegar al señor que tengo delante con el jupac. Vale, hazme una tirada de ataque, por favor. Eso es un 11. El 11 va a fallar, por desgracia. Vale, pues con mi bonus voy a darle un puñetazo. ¿Dante? Y eso es un... Una pifia. Una pifia. Pues le miro muy enfadada. Has pensado que iba a ser muy fácil ahora. Y por desgracia intentas golpear, pero no lo consigues. ¿Con eso acabaría tu turno o te vas a mover o vas a hacer algo? No, lo que me gustaría es quedarme... Uy, espera. ¿Un segundo? No. Me quedo como intentando darle cobertura a Cerobi. Vale, pues en ese caso vas a parar el espacio de esta gente. Y sería el turno de este draconiano que se va a mover. Va a subir las escaleras y va a intentar atacarte. Oli. Vamos a tirar. Ahora. Yo no sé por qué antes no me dejaba. Eso es un 16. Eso sería un 16 primero. ¿Quieres lanzar escudo? Con el 16 tenía... Pues tenía con el escudo este activado. Yo tenía ya 19. No, no. Tienes 15 porque no te has lanzado armadura de mago. Ah. ¿Recuerdas que has usado tu acción bonus y después has lanzado el bergón? Vale, un segundito. ¿Cómo funciona? Si lanzas shield sería tu reacción y ganas un más 5 para CA. Te quedarías a 20. Sí, vale. Entonces el segundo no me lo... Ah, pero es que el segundo técnicamente no vale. Vale. Lo voy a repetir. Entonces sí, me tiro shield gratis con el background. Vale. Pues no, con el back, vale, con tu trasfondo. Ok. Entonces lanzas gratis escudo. Tengo dos usos de escudo gratis. Y el segundo ataque falla. Así que lo dejamos ahí. Cirdan, te tocaría. Vale. Quiero hacer una cosa. No sé si... Vale. Detrás de... Bueno, a mi lado hay unas cuantas barricas. Sí. Estoy muy cabreado. Bueno, estoy con furia. ¿Puedo coger una y tirársela a un dracónido? En plan... Sería una arma improvisada. Sería un D12 porque es bastante grande, pero la lanzarías con fuerza, con desventaja. Y ahora te digo. Sí. Si hago un reclex attack... Sería una tirada de ataque normal. Vale. La cosa es que tengo... O sea, me vas a hacer tirada de ataque, no athletics ni nada de eso, ¿no? Vale. Pues voy a hacer un... O sea, estoy viendo un poco a Tarly sufrir. Así que voy a coger una barrica y voy a tirarle una barrica... De hecho, Tarly está súper tranquilo. O sea, a Tarly le han pegado dos veces. Un ha ido a un escudo, otro ha ido a otro. No sé diferenciar eso. Ahora mismo. No tengo tres neuronas activas. Vale, pues voy a tirar un D20 en plan... Tírame una tirada de fuerza. Es una tirada de fuerza. Vale. Bueno, no hace falta recles attack porque ya tendrías... No, porque es un ataque. Entonces sí, es un recles attack. Tírame, por favor. Dale a fuerza normal cuando puedas. Ability check normal. Vale, eso es un 22 más 2 son 24. 22. Vale, sí. Pues tírame un D12, por favor. Un D12 más 7. Pues 6 y 7, 13. Vale, pues puedes ver... Se lo lanzas a este bus, ¿no? Sí. Vale. Puedes ver cómo está intentando atacarte Tarly y de repente decir... Dan agarra uno de los barriles. Lo levanta. Puedes ver cómo cae un poco de líquido. Una especie de cerveza mezclado con una sustancia negra. Y sale volando y golpea en la base de la nuca al bus. Que cae al suelo con una explosión de la cerveza. Y necesito que me hagas una salvación, Tarly, de constitución. What the fuck? La que se convierte en polvo de nuevo de piedra. Por lo que ha dado falta. Adelante, cuando tú puedas. ¿No tiene nada de ventaja por tener cobertura? No, no. Es constitución. No tiene cobertura. Vale. La superas y este dragoneo no está muerto. Con eso gasto... Supongo, Cirdan. ¿O quieres hacer algo más? No. Me voy a mover. Me voy a mover aquí. Vale. Y con mis pezuñas. Con mi acción bonus. Voy a atacar con las... Claro, porque es línea recta. Pero no te tiene que decir que sea... Vale, venga. Atácame, por favor. Espérate. Te lo... Lo reviso ahora mismo. No, no, no. Que no dice que... O sea, te dice que te tienes que mover en línea recta. Pero no que lo tengas que tener delante. O sea, que sin problema. Ah, claro. Vale. Sería una tira de ataque normal porque el recles ataque solamente para el primero. Vale. A ver. 21. Vale, le das. El daño, por favor. 8 de daño. Muy bien. Estupendo. Quedado más chulos. Sí, la verdad es que sí. Nice. Vale. Pues con eso acabarías tu turno, supongo. Sí. Y sería el turno de Tarly. Vale, Tarly. ¿Qué quieres hacer? Pues Tarly, espérate un segundo que voy a usar las mediciones. Vale. Vale. Tarly va a coger y se va a mover. Se va a hacer tiki tiki tiki. Espérate, no, que estoy con la... Tiki 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 tiki. Me voy a venir aquí, provocando ataque de oportunidad del caballerete. Vale. Desventaja en todas las tiras de ataque, Reckless Attack. Pero bueno, ya lo dejamos aquí. Produce ese ataque. Vale. Simplemente para saberlo, recordad que Reckless Attack, a partir de ahora, es en todos los ataques del turno. Perdona. Vale. Vale, vas a activar ataque de oportunidad de esta gente. Que eso es un 20. A la verga. Aunque lanzas ese escudo. Sí, aunque lanzas ese escudo. Así que el daño es... Pues... Pues... Siete puntos de daño. El primer daño de toda la partida. De toda la partida, sí. Pues eso. Pues muy bien hechos. GG. Pues muy bien hechos. Ahí están. Y ahora voy a... Voy a tirar... Voy a usar las... Otros dos Sorcery Points. No, no puedo. No, no voy a hacerlo. Voy a... Recuerda que has gastado dos Sorcery Points. Y tengo cuatro. Tienes cuatro, así que te quedan dos. Sí, lo sé, lo sé. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Voy a ejercer la violencia o no voy a ejercer la violencia? ¿Salvo a Cerovi? Va, voy a salvar a Cerovi. Voy a tirarles al restaurante. Le voy a tirarles al restaurante en a Cerovi. ¿Vale? Vamos a Cerovi. Cerovi, ves como poco a poco te estás convirtiendo en piedra. Tarly coloca su mano. Hace unas pequeñas palabras. Y ya dejas de estar convertido en piedra. Ah, gracias, 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 gracias. Ah, gracias. Que me estoy yendo un poquito porque si no me había asustado. No es Restrain. Es verdad. Es Blinded, Death and Paralyzed or Poison. No te deja Restrain. Lo siento. Ah, pues entonces. Ah, pues el restaurante no es un poco lo mismo. Entonces no puedes usar Laser Restoration. Pues entonces me como un culo. No, no. O sea, volvemos para atrás. ¿Qué quieres hacer en tu turno entonces? Ha sido error mío porque pensaba que sí. Porque estaba pensando de cabeza. Ah, pues doy igual. Pues entonces lo que voy a hacer va a ser tirar. Me voy a mover... ¿Me muevo? Te quedan cinco pies. Iba a tirar... No, porque el movimiento era pasar para hacer Obi. Pero me iba a mover igual para... Porque si iba a tirar el Scorching Ride y como es tirar a Ranger me toca alejar. Para no tirar con desventaja. Vale. Me voy a tirar en vez de... Me voy a quedar ahí con los panas. Pero voy a tirar Scorching Ride. Vale. ¿A quién le tiras Scorching Ride? Pues tiro tres rayotes. Así que... ¿Uno para cada uno? Al pesado. No, al pesado. Al pesado que me estaba acosando. Que no me ha gustado un pelo. Vale, pues hazme tres tiradas de ataque, por favor. De rata. ¿Ese falla? Joder, macho. Ese... ¿Acierta? Y ese falla. Así que tírame dos de seis de daño, por favor. De rata, macho. Ocho palitos. Vale. Lanzas uno de los rayos. Los otros dos los acaba esquivando. Y se lleva esos ocho puntos de daño. Ay, no, perdona. Este estaba catorce. Es este el que se nos lleva. Se queda a catorce. Vale. ¿Haces algo más en tu turno? Bueno, activar el escudo, supongo. Porque tienes que activarlo con cada acción bonus. Sí. Vale. Pues en ese caso sería el turno de Zerobi. Zerobi, hazme una salvación de constitución, por favor. Pasa el turno, ¿verdad? Es al final del turno, ¿verdad? Es al final del turno. Vale. Pero sí, es al final del turno. Entonces simplemente dejas de estar petrificándote y estás libre del estado Restrain. Con eso acabaría tu turno, por desgracia. Y sería el turno de... ¿El asustado tengo que volver a tirarlo también al final del turno? Eh, sí. También, de sabiduría. A ver si también me libro de esto, por favor. También te libras del aspecto. ¡Vamos! Vale. Es el turno de este Draconian Novas que va a atacar a Zirdan. Primero a Zirdan con este ataque. Lo intenté. 22. ¡Enhorabuena! Bueno, va con ventaja. Lo digo pues sí, a lo mejor es crítico. Sí, bueno. No lo creo, pero bueno. Son dos puntos de daño ya reducidos porque eran cuatro. Y el siguiente ataque va para Oli. Not even scratch. Que eso es un 17 que da. Y de daño... Pues Oli te llevas siete. Menos los cinco que tienes ya de puntos extras, te llevas dos puntos de daño. Ok. Y con eso acabaría el turno del Vash y es el turno de Oli. Pues... ¿Cuál de los dos? Están los dos enteritos, ¿no? No, uno de ellos ha recibido ya... El que está aquí a tu lado, el que acaba de atacar, ha recibido daño. Este está entero. Le voy a pegar el que está tocado. ¿Vale? ¿Con ventaja con el efecto de Caballero de Solamnia? Esto era... No, no, pero antes de hacer el ataque me tienes que decir si usas el efecto de... El espíritu de lucha o el de Caballero de Solamnia o el efecto este del menos cinco con más diez. Ese sí. El menos cinco con más diez, sí. Pero el de Caballero de Solamnia... El Caballero de Solamnia es gratis de usarlo con tu acción bonus y te da un de ocho extra de daño y ventaja. El espíritu de lucha tienes dos cargas más que puedes utilizar. Pues le voy a meter los dos entonces. No, tienes que elegir entre el de Caballero de Solamnia o el del espíritu de lucha. Luego ya el del menos cinco con más diez de daño, eso lo puedes hacer también. Ah, vale, no, es que eso me refería, sí, el del menos cinco con el más diez más el de Caballero de Solamnia. Vale, pues hazme una tira de ataque con ventaja con un menos cinco. Vamos a ver. Tira de ataque con un cinco con ventaja. Entraría. Retiro el daño. Vale, y ahora tira el daño y le añades un más un de ocho más diez. ¿Cómo añado el de ocho? Escribes más uno de una de... Y luego más diez. Pues esos son treinta puntos de daño y le revientas la cabeza de una hostia. Y por favor, Oli y Zirdan, hacedme una salvación de constitución. ¡Supendito! Ay, deshase un poco. Catorce. Vale, tú la superas. Y Zirdan falla. Así que está restrain, Zirdan. Y con eso acabaría tu turno, Oli. ¿Te quieres mover? A ver. Tengo cosas en medio, no veo. Si te mueves aquí, le darías ventaja a Vainilla. Pues ahí me pongo. Vale. Entonces el turno de los draconianos. Este va a venir a por Oli. Sí que va a atacar. Ataque normal y ataque normal. Eso es un... Catorce y el veinte entra. Que son... Siete puntos de daño. Otra vez. Y ahora sería el turno de el otro draconiano. Que va a atacar uno a Vainilla. Que va a ser este el de Vainilla. Y luego otro a Oli. Que el de Oli da. Y son... Cinco puntos de daño. O sea que... Vale. Voy a utilizar mi... Mi esto de protective ward. Voy a... Cuando Oli recibe el daño. Sí. Voy a gastar un... Un... Un hechizo de nivel... Uno. Vale. Tirar un D6 y restárselo de daño. Vale. Tirame un D6 por favor. Estoy bien todavía. O sea si... Pero... Sí, pero para hacer cosas. Ah vale. Vale. Pues... En vez de siete te llevas cinco... Vale. Entonces en vez de... De los siete... De los cinco puntos de daño. Oli te llevas tres nada más. Perfecto. Vale. Muchas gracias. Vale. Y con eso empezamos una nueva ronda. Vainilla te toca. Yo iba a preguntar... Los... Tarly acaba... O sea... Oli acaba de decir que está bien. ¿Cómo están el resto de compañeros? Bueno pues... A ver. Parece que todo el mundo está... No ha recibido casi daño. Los únicos que han recibido es Cirdan. Que tiene una pequeña herida. Tarly aparte de su estado normal. Que es el de estar... Consumido con la llave. Está bastante mal. Puede ver que sangra un poco por el costado. Vale. Voy a... Utilizar un punto de ki. Sí. Y voy a darle una hostia a Tarly. Sí. Va a curarle vida. ¿Vale? Lo que voy a hacer es... Me voy a girar... Más puro estilo de ID. Me voy a girar a Tarly. No hay nada más de ID que una colleja curativa. Totalmente. Voy a pasar como... Tres... Peos. Del dracónido que tengo delante. Me voy a girar a Tarly. Y al verle así. Y al verle con el dracónido que tiene al lado. Voy a... Darle primero eso. Gastar un punto de ki para darle una torta curativa. Vale. ¿Ves tú Tarly como va en ello? Cierra el puño. Te pega un puñetazo. Que se cubre en unas llamas azul claro. Y hazme una tirada de un arm strike. El daño. Porque eso es lo que se va a curar él. Exacto. Entonces lo que te voy a decir es... Venga. No te caigas ahora. Y con el efecto de Crazy Diamond. Tarly. ¿Cuánto te vas a recuperar? No tengo que tirar ataque. Solo el daño. No, no. El daño. Te recuperas 9 puntos de daño. Tarly. De una hostia. Puedes ver como de repente... Se te da. Y como que te sientes más ligero. Y se va cerrando la herida. Y con tu acción bonus ahora podrías hacer un ataque cuerpo a cuerpo con tu arte marcial. O puedes hacer Flurry of Blows. Ya, pero ya no me quedan puntos de aquí. Voy a pegarle un... Te queda un punto de aquí. No, he gastado ya todos mis puntos de aquí. Has lanzado un Flurry of Blows y has lanzado un puñetazo... Y el de daño también. No, por eso. Has lanzado un punto de aquí para el Flurry of Blows y has usado... ¡Ah, es verdad que era una pasiva! ¡Calla! True that. Vale, pues voy a usar... Con Flurry of Blows podía darle a dos personas diferentes, ¿verdad? Sí, porque son dos ataques. Vale, pues voy a... Digamos que me he movido al lado de Tarly para hacerle ese puñetazo. Y entonces voy a pegarle al que me estaba enfrentando y al que está con Tarly. Vale, hazme un ataque de un arm strike, por favor. Al de arriba. Este va con el de arriba. ¿15? Imagino el típico movimiento este que es una patada para un lado y un puñetazo así para otro tumbado. Literalmente estoy haciendo una peonza. Que pegue dos patadas a los Jean-Claude Van Damme. Vale, 8 para el de arriba y ahora el de abajo. ¿Entraría? ¿Entra? Y daño... 7 puntos de daño. Vale, pues haces el Jean-Claude Van Damme. ¿Qué? A ver de pena, pegas una hostia. ¡Voltereta ahí! Haces el Haptop Sapuken. Y nada, con tu círculo de elevación, pues le das a los dos, que se quedan un poco mal. Y con eso acabarías tu turno, supongo. Sí, sí. Zirdan, hazme una salvación de constitución, por favor. Vale. Al toque, mi rey. Vale. Te deshaces del efecto de petrificación, pero ha pasado tu turno. Y ahora sería tu turno, Tarly. ¿Qué quieres hacer? Voy a tirar otra vez el Scorching Ray. A ver. Vamos con todo. ¿Al de abajo o al de arriba? Sí. Vale, pero... Van a ir dos al de... Ya, lo sé, lo sé. Dos al de arriba y uno al de abajo. Vale, uno al de arriba y dos al de abajo. No. Uno al de arriba y dos al de abajo. Hazme tres tiras de ataque con desventaja. Oye, macho. ¿14 da? ¿Eso no da? Eh, no. ¿No? Y ese tampoco da. Vale, pues consigues darle al de arriba. Lo peor es que ninguno iba a dar igual. Lo peor es que ninguno iba a dar igual. No, no. Uno sí que ha dado. El de arriba sí ha dado. Así que tírame el daño, por favor. Digo, de los otros dos que han fallado, que simplemente con la tirada normal no hubiera andado todavía. Pero no. Son dos puntos de daño. Estás desconcentrado, Tarly. Sí. Esto de la prueba de la hechicería... Ha quedado muy quemado. Esto de la prueba de hechicería ha sido un bulo, ¿eh? En plan de no vale para nada. Estás más débil ahora que antes, tío. Pero, Obi, es tu turno. Yes. Vale, pues yo que sí tengo un poquito más de espacio, me voy a echar un poquito para acá, a la esquinita, asustadito. ¿Cuál de los dos es el que está más herido? Este. Claramente este está más herido. Este. Vale, pues le va un Guiding Bolt muy rico. Muy bien. Hermana, tira el ataque, por favor. Este es gratis, ¿no? Eh, no. Este le tengo que pagar yo. Entra justo. Pues, catapum, pum, pum, de nuevo. Vale. Pues, este explota, vainilla. Tarly, hace una salvación de constitución, por favor. ¿El de abajo? Claro. Sí, me lo acabo de cargar. Y ya está, y me quedo así como detrás de un, eh, detrás de un taburetillo escondido. Perfecto. Pues con eso, acaba tu turno y es el turno de Oli. Oli, ¿qué quieres hacer? Aquí está lo que queda. Adelante. Caballero de Solamnia y efecto de menos 5 más 10. Eso es. Pues ya sabes la tirada. Es una bestia salvaje esta persona. Yo no me quiero pegar con esta persona en mi vida. Es menos 5. La verdad es que menudo grupo. Pues no. Pues no, por desgracia. No, pero lo has tirado a normal. Tienes que tirar otro dado. Ah, sí. Sí, hazme otra tirada normal. Pero es con... Porque es con ventaja. Vale, eso sí da. Eso puede ser. Ahora, hazme la tirada de daño con un más de 8, más un de 8, más 10. Son 28 puntos de daño. Se nos lo cuenta yo, creo. Es muy aburrada. Vale, pues. ¿Cómo te quieres cargar a este bicho? No voy a ser muy creativo. Vale, le meto con el martillo en las costillas y ya. Pues golpeas al tipo que sale volando, golpeas. Y con eso os libráis de los draconianos dentro de la taberna. Y habéis librado a la ninfa seductora de sus captores. Mientras estés aquí, Zerobi, mientras vas saliendo de ese taburete en el que estabas escondido. Te viene ahora, una vez han muerto los dragones y han desaparecido, un olor a carne podrida. Proveniente del almacén. Aquí hay algo que huele casi peor que eso. Y voy a dar un saltito así como, eh, subiéndome a la barra con las patitas así un poco moviendo. O sea, con las piernitas así un poco subiéndose y tal. Y ruedo al otro lado y digo, ahí, por donde está el almacén hay algo raro. Puedes llegar a la cocina, donde ves que es una cocina típica de taberna. Solamente que en una de las mesas de trabajo se han quitado todos los cacharros, todos los cuchillos, cuencos y demás. Y se ha montado un pequeño laboratorio. Y puedes ver una gran caja llena de pepitas de plomo. Y un proceso por el cual parecen estar licuándolo y convirtiéndolo en una sustancia negruzca. El olor proviene de esta puerta de aquí. La abres y al abrirla puedes ver siete cadáveres. Que están ahí tirados y que llevan varios días en este estado. Probablemente un par de semanas. Quizás los dueños originales de la taberna. Y según abro la puerta, lo veo, me da el olor. La cierro y me voy. ¿Qué queréis hacer? Ahí está el antiguo tabernero. ¿Qué queréis hacer los demás? Yo voy a mirar así un poco por el visio de la puerta, igual. Y cuando veo que viene eso, el olor a Chotuno. Si cierro, así digo, sí. Creo que deberíamos llamar a la guardia o algo que acorde en esta zona. Esto es cosa suya ya. Starly gomita. Vale. Starly, vomitas. Podés ver que salta algo a tu túnica. Pero ves que... Como por arte de magia ella sola, simplemente deja que la mancha te da hasta que cae sutilmente sobre el sol. Esa prueba de mancha es la túnica. Pues podéis... Oye, me salgo así del este y le digo esto. No miréis. Vale. Y vainilla como que se va para atrás también como punto de empotar. Pues... Podéis abandonar el lugar, llamar a la guardia. Los gritos. Y poco a poco empiezan a cordonar el lugar. Los guardias se dedican a romper parriles y a vaciar el contenido. Cerveza mezclada con esa extraña sustancia. Esa extraña sustancia que ha afectado a esos jóvenes del campo. Sin embargo, no os podéis quedar aquí. Ya que aún nos quedan dos objetivos dentro de Calavan por descubrir. Dónde se encuentran. Y... Es... Y... Saber si podéis acabar con ellos son las preguntas. Que se atoran en vuestra cabeza. Y que... Podremos resolver. En la siguiente sesión. Muchas gracias. A todos. Porque hemos acabado hoy. A Sandra. A Mario. A Eneko. A Javi. Y a José. ¿Qué tal? ¿Os lo habéis pasado bien? Muy bien. Sí. Entra en furia. Así que bien. Yo debería recordar lo que tiene mi personaje. Sí, no. Estaría bien. Estaría bien. Estaría guapo, ¿verdad? La putada es que descansos cortos no podéis hacer. Entonces, a ver. ¿Qué pasa? Bueno, espero que hayáis disfrutado, gente. Espero que lo hayáis pasado bien. Siento mucho si a alguien le ha afectado la escena del principio. Y... Nos vemos próximamente en otra partida de Dragonlance. Yes. Nos despedimos, gente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.